Muy buenas tardes, si de pura casualidad esto no tiene Levi's, de pura casualidad, Levi's ¿Venís? Es que ando buscando como es que vamos a ir a una fiesta pues y pues ando buscando como un Levi's que sea rojo pero así como skinny pues. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desinfectante por favor, gracias. Si un Levi's rojo que tenga por ahí. Ay, que mamón. No tengo rojos. ¿No tienes rojos? No. O sea, wey, ¿por qué me traes aquí, wey? Tú me dijiste que aquí había, wey, y aquí no hay, wey. Señor, pues aquí me dijeron. ¿Por qué me vas a traer aquí, wey? Vengo desde Monterrey, wey, aquí vas a gastar mi tiempo, wey. Vámonos, señor, lo siento. Ay, no mames, wey. Hola, yo soy Robert, de Robert Gucci TV. Y para el video de hoy, ¿qué onda, wey? Aquí vinimos al Tianguis, wey, vamos a ver qué compramos, wey. Y tú sabes que me gusta todo lo caro, wey. Aquí traje a mi asistente el día de hoy. Me va a estar dando desinfectante para limpiarme las manos. O sea, mucha gente pobre aquí. O sea, vamos a ver qué reacciones, cómo actuó la gente. Ya sabes, papi Claudio, den su motherfucking like. Y ojalá les guste este video. Luego, luego. Claudio es solo un personaje. No quiero que nadie se lo tome a pecho. Mire que el video anterior de Claudio, mucha gente se lo tomó a pecho. Pero es solo un personaje de Robert Gucci TV. Y ojalá les guste este video. Luego, luego. Si vas a querer unos lentes, wey, agárralos rápido, wey. Porque me quiero ir a esta tienda que di onda, wey. Me quiero ir a esta tienda, pobre, wey. Disculpa, alguien que trabaje aquí, por favor. Que nos puede ayudar al pobre muchacho aquí. No te preocupes. Oh, es que, pues fíjate, este perdió sus lentes Ravens. Que le costaron como 200 pesos, pues. 200 dólares, perdón. Y, pues, el vato, pues, aquí quiere comprar unos lentes. Porque dice que no tiene para comprarle. Pero yo se lo voy a tener que comprar. Pero... ¿Cuánto nos da? Ahí está el precio. Cualquiera. No, no, no. Yo no me pongo de 60. Está muy baratito, ¿no? No mames, wey. Me traes como tonto aquí esperándote, wey. Y no te vas a comprar nada, wey. Agarra lo que sea, wey. Huele, huele muy mal, wey. No mames, wey. Mételo más feeling tú también. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desinventante, por favor. Muchas gracias. Sí, es que lo que pasa es que ahora tenemos una fiesta en la noche, pues. Y, pues, mi papá dijo que le compramos un vino súper caro, pues. Pero como que me cae re gordo, dije, ah, es lo que encuentro. Yo sé que quiero encontrar algo. Creo que viene al lugar perfecto, así que, pues. ¿Tú qué crees, Hugo? Pues sí se ve un poquito chafas. Yo creo que está bien para él. Sí, la verdad que sí. ¿En qué precio lo tienes, más o menos? La botella en 200. 200 pesos, wey. No mames, wey. Está muy baratito, ¿no? Muchachos. Yo pensaba que mínimo unos 1.200 pesos, wey. Yo pensaba que aquí había un poquito de calidad, wey. ¿Por qué me traes aquí, wey? Me dijeron que vendían los vino. No mames, wey. Minos de uva, de arancol, o nada, wey. No tendrás uno más carito porque la verdad, 200 pesos, eso como que nos va a hacer daño en la estómago, la verdad, no. No, ¿y si tienen alcohol o no es de alcohol? Sí, sí tienen alcohol. No mames, wey. ¿Está bien, señor? ¿Está bien? No, wey. Ya se merece, pobre, wey. Gracias, wey. ¿Está bien, señor? ¿Está bien? ¿Está bien, señor? ¿Está bien? Pues al parecer aquí hay un poco de ropa de marca, wey. Aunque la verdad no sé si son de marca o son como las piratas, wey. Son originales. Son originales. Las damos a 220 porque muchas no tienen etiqueta. Ah, ok. Pregúntale que si no tiene como para mujer, wey. ¿No tiene de mujer? No. Dile que si no tiene una talla más chica, wey, porque todas se miran bien grandes, wey. ¿Tallas chicas no tiene? ¿Qué talla? ¿Qué talla? ¿Como una XS, wey? ¿O una S, wey? ¿O una S, wey? ¿Una S en qué modelo? Dile que me gusta la ropa pegadita, wey. ¿Como en qué modelo, jefe? Pues como una bien X, wey. Nomás dile que rápido, wey, porque no me gusta gastar el tiempo, wey. ¿Pero cuál modelo? ¿Como cuál te gusta? ¡No mames, wey! ¿Por qué me estás batallando, wey? Jefe, pues aquí me mandaron. Wey, no mames, wey. No miras que está trabajando la señora, wey. Dile que más rápido, wey. No mames, wey. Para eso te pago, wey. Sí, jefe, está bien. Sí, eh... ¿Pero cuál modelo? ¡No mames, wey! Neta que... ¡No mames, wey! Nomás me estás batallando, wey. ¿Se quiere ir de aquí, entonces? Pues que aquí es la única ropa que puedo. Mira que es de marca, wey. Acá pura gente que dio onda, wey. Ni se bañan la gente de aquí, wey. Esta pobre, wey. ¡No mames, wey! Ya sé, huele un poco esto feo, pero no. ¿Quieres desinfectante? Sí, por favor. ¡No mames! No, vámonos de aquí, wey. Ya me aburrí, wey. No mames. Es un perrejero. ¡No mames, wey! 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 Oye, es de pura casualidad. ¿No vendrán como... ¿Algo así como que...? ¿Gracias, señor? Algo que esté... Pues algo súper... Lo más carito que tengan aquí como... ¿Qué será? ¿Los más caros? Sí. Ahorita es un puro maquillaje. ¿Maquillaje? ¿Y como cuánto cuesta, más o menos? Es de que su novia usa cosas de marca. Y... Y... ¿No es de marca? No mames, Hugo. ¿Por qué me traes aquí, wey? Señor, pues me dijeron que aquí habían cosas. Ey, wey. Pero no me tienes que traer aquí, wey. O sea, no mames, wey. Disculpe, señor. Ores, wey. No mames, wey. Chingado, wey. ¿Qué onda, wey? ¿Trabajas aquí, wey? ¿Trabajas aquí? No. Hola, señora. Ah, es que no sé. ¿Está un poquito hediondo, wey, aquí? ¿O tú crees que está bien la ropa aquí, wey? Está bien, señor. Sí, se me hace un poquito hediondo, wey. Hay lugares top, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Cómo? ¿Cuántos salen, más o menos? ¿No sabes? Este sale 240. ¿240? Está un poquito baratito, ¿no? Yo quería como unos 500 pesos mínimo, algo así. Me dirá este como un punto. Este es el que más se llama, que está más caro. Ay, no, no. Ese se mira muy sexy para ella. No quiero que se mire sexy. ¿Y este de allá? Una vieja lagartona. Me cae bien gorda la vieja esa. ¿Y el mono show de allá? No, no. Tampoco. La verdad, está muy bonita ahí, sí. Pero es que yo me tengo que ir porque aquí parece que es puro pobre. O sea, aquí papá está hediondo. No mames, wey. Ya vámonos, wey. No mames. Al rato se lo baje y va andando. Pues mira, wey, la verdad, wey. Este me gusta un poquito, wey, para la señora hedionda aquella, wey. Pero la verdad, parece que no hay nadie que nos atienda, wey. Bueno, pues. Si le dices al señor, wey, que se pure, wey. No mames, wey. ¿Trabaja aquí de puro casualidad? Sí, es que lo que pasa es que es el cumpleaños de una señora que me cae re gorda, pues. La señora se cree mucho, se cree que es más rica que mi papá. Y la verdad, no le llegan a la melísima parte de lo que mi papá tiene, la verdad. Sí. Se cree así como si fuera acá una reina, pero pinche vieja hedionda, lagartona, pues. Ah, pues el punto es de que es su cumpleaños, no. Y pues estaba mirando ese, pero la verdad, como, ¿cuánto sale más o menos? ¿Dónde? ¿Cuál micrófono, wey? Es una broma. Es una broma. Es una broma, estamos grabando. Sí, veo los probados. ¿Gustaban algo más especial, chicos? Pues es que la verdad, para decirle la verdad, es que es el cumpleaños de una señora, pues. ¿Qué? Y tiene así, pues una edad así como unos treinta, apenas pegando los treinta. Ah, ok. No más que lo que pasa es que me cae bien gorda, pues. Quería comprarle como algo medio carío, pues, pero pues algo que tenga así como caro, como para que es lo más caro que tiene, más o menos. ¿Acá tiene celotes? ¿Me gustan los celotes? Pues, es que la verdad, nomás quería gastarme como unos tres mil pesos o algo así. No, no me quería gastar tanto dinero, pues. ¿Pues lo puede combinar? Como unos cinco mil pesos, lo máximo, pues. Es que, pues, me cae bien gorda, pues. Es una señora bien, bien creída, pues. Se cree más que, se cree que tiene más dinero que mi papá. Mi papá es el dueño de la canchana y usted cree que va a tener más dinero que mi papá. Hija, que de onda, me cae bien gorda. Sí. Oye, wey, pero... 250 pesos, wey. No, no, está muy baratito. Sí, no. ¿Qué pedo? ¿Qué piensas? Aquí tengo el reloj de oro. Este me lo compran. Sí. Oye, pero se mira un poquito como medio usado, ¿no? No, no me lo he comprado. No, se mira bien usado. O sea, este me costó como unos... Casi como 300 dólares. Así que, pues, no sé. La verdad, ando buscando un poquito más caro. Se tiene que ver con payas y al mol, entonces. Sí, es lo que creo que voy a hacer. La vieja que no me cae re gorda, pero es lo que... Sí, porque de comprarlo un poquito bien barato, pues. Un poquito, pues, ahí para que diga que le dimos algo, pues. Pero, muchas gracias, eh. Sí. Gracias. No mames, wey. Es que se miran un poquito gedeondos, wey. No tendrás unos acá, más acá, wey. Eh, son únicos parejas. Sí, wey. Es que la verdad que, pues... Bueno, pues es que la verdad... Ando buscando un poquito algo medio carito, wey. Aunque fíjate que me cae bien gorda, wey. Nomás que, pues, ando buscando... Ah, caro. Sí, es que me cae bien súper gorda, wey. Ni quiero gastar dinero, wey. ¿Quieres gastar? Órale. Sí, wey. Entonces, aquí, pues, voy a buscar otro lugar, wey. Andame, ánimo. Que andamos. Ok, muchas gracias, wey. Gracias. Pues, aquí hay un poquito de perfumes, wey. No, mira, no miras algo que te guste, wey. Pues... Son chafas, ¿no? ¿Tú crees que son chafas, wey? Son originales. Sí. ¿Y no tienen caja? Eh... Son sánduces. Oh... Eh, wey. Parece que no nos quieren ayudar, wey. ¿Qué pedo aquí, wey? No, pues... Huele como a gato, wey. Vámonos, wey. No mames, apesta, pobre, wey. ¿De open? Sí. ¿Tú crees que lo venda, wey? O nomás lo tiene de... Señor, disculpen. Dice mi jefe si no vende esto. ¿Sí lo vende? ¿Cuánto lo vende? 900. ¿200 pesos? No vende. ¿Esto lo vende? Sí, 900. ¿No tendrá otro más carito o algo? Sí, pues que la verdad estoy buscando uno porque acabo de abrir un restaurante, pues. Y, pues, que es el dinero de mi papá, pero busco lo que esté más grandecito. ¿No tendrá una pura casualidad? Sí. No, es el único que tiene. No, wey. ¿Por qué me traes aquí, wey? Pues aquí me recomendaron, jefe. No mames, wey. Pues está jediondo, wey. No mames, wey. Pases de lanza, wey. Me gustó, wey. Creo que tal vez me la voy a llevar, wey. ¿Qué precio tienen? ¿200? ¿200? ¿Qué onda? ¿Vamos a guardar la foto? ¿Qué onda, wey? ¿Sí? ¿Qué onda, wey? Buenas tardes. ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Mira los videos o qué? Sí, wey. No los puedo quitar, eh. Sí, wey. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Pues, ¿qué piensas tú, wey? O sea, la verdad, pues sí me gustó, wey. Pero como que aquí nadie nos quiere ayudar, wey. No mames, wey. Qué mal servicio tienen aquí, wey. ¿Y a qué me voy a llevar algo, wey? No me están ayudando, wey. Dile a alguien, Hugo, que me está ayudando o qué, wey. ¿No me quieren ayudar o qué, wey? ¿Sí nos puede ayudar, por favor? No, no. No, no, no. Un poquito de piso, por favor. No mames, wey. No mames. Qué cuero pobre, wey. No mames, wey. Bueno, amigos. Ah, viene la policía atrás de nosotros. No grabes, wey. No grabes, no grabes. No grabes. Pero viene la policía atrás de nosotros. Nos acaban de sacar de este lugar que estábamos grabando. Así que, pues, así quedó este video. Ojalá y déjense más de fucking like. Si quieren mirar un poquito más de lo que está pasando ahorita, vayan al segundo canal. Nos acaban de correr de este lugar. Nos tenemos que ir. Y, pues, pacientemente, nomás venimos caminando. O sea, ahorita, si nos llegan a decir algo, vamos a grabar con otra cámara y vamos para afuera. No queremos problemas. Lego, Lego, Lego. Luego de car**** y est隨amente, quedan tal vez которo quiero y comercial No eres para afuera. Est suggestions de ver y orthografía. Ya, como es el mundo, la policía, es un grupo de rotificación románt ficou evidente enembre. Y bueno, soy maravillosa. Este trabajo con mucho más por una forma פה de hierar. Sonido Libros de MásA., Es un público, no podemos solamente comprar cuando saludko. ¡Suscríbete!